El huracán Oto provoca fuertes ráfagas de vientos, así que tome nota de las siguientes medidas de protección. Si está en su casa, asegure bien puertas y ventanas. En caso de encontrarse en la calle, no se proteja del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles. De ubicarse en el campo, busque zonas protegidas, evite colinas, árboles altos o piedras grandes. No se aproxime a cables eléctricos, ríos o playas. Si conduce, reduzca la velocidad y colóquese en un sitio seguro.